Hoy te quiero contar Sin excusas te las diré todas a ti Alegría, tristeza y amor Esperanza, dolor y canción En el camino caí, solo ahí descubrí Que este amor también busca nuestra pequeñez Es difícil ya sé, pero debo aceptar Que de esta experiencia yo sí viviré Alegría, tristeza y amor Esperanza, dolor y canción Y hoy quiero entregarme por fin Sin barreras, sin fronteras Quiero conocerte así Para darte todo lo que soy Mis pequeñeces, mis grandezas y mi amor Y ahora digo yo sí, por fin te conocí Ya mi vida vacía jamás estará Tú me llevas a mí, a siempre descubrir Que puedo amarte más sin buscar recibir Nada quiere mi alma poseer Si por siempre te puede tener Y hoy quiero entregarme por fin Sin barreras, sin fronteras Quiero conocerte así Para darte todo lo que soy Mis pequeñeces, mis grandezas y mi amor Y hoy quiero entregarme por fin Y hoy quiero entregarme por fin Sin barreras, sin fronteras Quiero conocerte así Para darte todo lo que soy Mis pequeñeces, mis grandezas y mi amor Mis pequeñeces, mis grandezas y mi amor Mis pequeñeces, mis pequeñeces, mis grandezas y mi amor